que no se tener en el programa guío 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 madre mío qué programa este y ustedes de casa escuchando los dientos ruskin yo te recomiendo porque compre mi cama y duermo como pero la función búsqueda comercial el anuncio no we will pero yo le voy a mandar una pero porque me pareció claro déjame ver porque mira este pedazo de esta y no va a ser rico esto es el final la nube negra los hijos de nube negra tan regado lo coge que está se metieron un colegio y mi madre está subiendo ahí miren cómo se va a montar y va a dormir en el piso que llevan a hablar yo estoy encantado si no para mí no era el original no no tiene el que llamó no no que no había dicho voy a ok pero aquí me está voy a llamar para allá arriba pero tengo yo pero ya por la la película para la película no puedo ver por el polo vamos a venir el toque de queda tan roca tan fuerte subiendo esta persona parece que tiene algo que tiene vamos a verlo físicamente bueno que el momento de excitación como tú te llamas yo me llamo hamilton jose pacheco hamilton cuánta gente te han llamado desde que pusimos esto hace unos minutos no yo tengo el teléfono conectado al power bank toda mi gente toda la gente que me conoce o no me conoce que me están siguiendo por las llaves me están llamando ahora mismo pero que te decían cuando te llamaba están curando pila hamilton yo te voy a poner una imagen y vamos a dejarla en play y entonces después tú me va a explicar de qué que se trata aquí es que está espérate este programa es con wiu wiu a partir de ahora que todo el mundo si yo voy a que tú veas que dios dios a todo el mundo vamos vamos la uno con audio ahora llevan una llevan dos apresados a están a en el en el en el en el en el en el eso te iba a preguntar hamilton precisamente tú si tienes si tiene una profesión si vive de eso o eso no después de un asunto alternativo tuyo o sea tú tienes una profesión específicamente precisamente eso mismo hamilton que si tú te dedicaba a eso previamente hacer que en tanto si tenía otro tipo de trabajo no tienen inmunidad ahora que la cosa va a coger fuerte un policía amigo tuyo que te dice a dónde van a actuar y aparece dice que si los policías te dicen más o menos por dónde va la cosa la policía es muy prudente yo solamente sigo la rutina que ellos se graba muchas personas me preguntan una vez aquí hubo un director de prensa el sistema un amigo mío que sale en este canal por la mañana que tenía una radio de la policía entonces cada vez que había algo en la capital de que la policía ahí había un periodista del sistema tiene que haber sido freddy sandoval tiene más dientes que cara ese muchacho dios lo bendiga ahí está el tiento motor que se le fue un pedazo de burro y el cilindro miren los policías parece que comieron arroz con huevo antes de venir en el toque de queda 2.0 y lo más subiendo esta persona parece que tiene algo que tiene esa vaina y pesa bueno que le digo voy a ahorita y cortarse mandando pendejo no pero yo quiero conocer a huevo para hablar de negocio yo quiero saber si huido será su pan de trabajo no es lo mismo sólo en redes que en televisión abierta y nacional ya la adquiere otra dimensión la red de redes bien pero cuando está aquí esto se llama a la baja yo dije que quería conocerlo maestro entonces esto es en la vega verdad y mira qué tal te has encontrado con alguna situación peculiar que fuera de lo normal algo extraño yo no me burlo como mucha gente no quiere pensar una frase que yo le agregue a una narrativa como hace este muchacho aquí mira bajo ejemplo trata trae a veces que te digan un par de cositas pero nunca han tenido problemas con nadie pero es una manera simpática perdón y hay unos polvitos hay una cosita unos paquetitos como tú lo harías polvitos de qué tipo polvitos o drogas drogas ok sí como tú lo harías eso se grabaría ya como una noticia formal ah cogiste miedo sí porque iba un poco por ahí usted nada más la persecución es a los que dicen que son ladroncitos y si es así entonces significa que hay muchos robos en la vega o en la comunidad donde usted es es más por el toque de queda no solamente graba las incidencias del toque de queda el robo bueno pero entonces en este caso usted está hablando igual no es fácil es de eso que usted está hablando pues se le acabaron los minutos no pero vamos a marcarle nosotros no marcarle del mío no lo creo por amor a dios Wigo Wigo tiene que estar botando humo con esa pregunta no parece que sería la pregunta de Wigo Wigo vamos a tener más Wigo Wigo pronto ahora él no está como lo registro